Bar, Babagay, Babagay. Buenas tardes, Protector. Buenas tardes, mi hermano. Oye, qué cosa es eso de Babagay? Eso es santería, babalado. Sí, eso es eso mismo. Protector, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué usted quiere, mi hermano? Protector, ¿en Cuba hay una dictadura? Claro que sí. ¿Tú quieres que esa dictadura cambie? Claro que sí. Oye, yo estoy buscando el tipo como tú que quieren que la dictadura cambie. A ver si le metemos una invasión a esa gente ahí. Mira, yo te puedo decir algo. Te puedo decir algo respecto a eso. Las probabilidades. No muelas, no, no, a mí no. Escucha, no, no, no. Si me vas, tú me preguntaste. ¿Puedo contar contigo? Sí o no. Tú me preguntaste. Yo subí para eso nada más. O si, dime, eso fue para lo que yo subí. Si tú me preguntas, tienes que dejarme responder porque este es mi canal. Si tú me viniste aquí a preguntarme, tú tienes que darme tiempo para responderte. Yo no fui a tu canal a hacer una pregunta y tú eres incisivo y exigiendo y no sé qué. No, no, aquí el jefe soy yo. Cuando yo te diga que usted me deja responder, usted se dice, calla, yo respondo y usted vuelve a hablar las veces que usted quiera. Pero si usted no me deja hablar, esto es lo que va a pasar. Porque este es mi canal. Aquí hay 64 personas no por ti, sino por mí. Por lo feo que soy, por la mierda que yo hablo, por las estupideces que digo o por las payasas que yo hago. No sé, por el motivo que sea, están por mí. Quiere decir que si tú viniste aquí, tienes que esperar y yo te respondo y te voy a decir algo. Si yo tuviera 30 años, como cuando fuimos primera vez, yo estoy seguro que te dijera, pero esto no lo hablamos aquí, no es secreto, tú sabes. Pero aparte de eso, las personas juegan con las probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de tener éxito? Son mínimas, 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 casi de un por ciento. Entonces, como las probabilidades no nos dan ni tan siquiera un 30 y pico, un 40 y pico, un 50 y pico, un 60, no nos dan eso, ni tan siquiera la mitad. O sea, eso que tú me estás diciendo, eso es por gusto, mi hermano. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo? Que hubieran cubanos valientes y yo estoy seguro que yo me iba a sumar de eso por la escuña. Pero las probabilidades de éxito son muy pocas. Porque muchos de estos mismos cubanos que nos están mirando, que están en contra de la dictadura, muchos de ellos, algunos de ellos o una gran parte de ellos, serán los mismos que nos darán palo por la cabeza cuando tú y yo o varios de nosotros lleguemos allá a tratar de llevar libertad y democracia a ese país. Entonces, esto no es tan fácil, es más complicado. La situación cubana es más complicada que eso, de que vamos para allá y no me quiero muelas. No, la situación cubana es más complicada. Son 65 años de terror, son 65 años de adoctrinamiento, son 65 años de mentiras, son 65 años de brutalidad policial, de brutalidad del verbo del gobierno. Son muchos factores que no nos ayudan, que no nos apoyan. Pero, aparte, no, 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 eso es muy la tuya y tú lo sabes, que es muy la tuya, que eso no... Está bien, es válido. Si quieres volver a subir, sube y hablamos, pero sí siempre te digo. Si me preguntas, tienes que dejarme hablar. Te recuerdo, este es mi canal, no el tuyo. En el tuyo, si yo entro, tú haces lo que te hagas la gana, yo espero, yo respeto. Pero tú no, los cubanos tienen que aprender algo. Que no es imponer tu posición, no es imponer tu posición. Es debatir tu posición, argumentar tu posición y darle la oportunidad a la otra persona a que hable. Esto no es un tren. Y yo entiendo por qué los cubanos hacemos eso, yo lo entiendo. Nunca hemos tenido oportunidad de hablar y el día que tenemos la oportunidad de hablar, queremos aprovecharla y queremos decirlo todo a la misma vez. Pero eso está bien en Cuba, eso está bien en algunos canales. Aquí no. Aquí usted viene con respeto y cuando tú me haces una pregunta, porque casi siempre vienen y me hacen preguntas, tienes que darme la oportunidad de responder. No puedes hacerme una pregunta y otra pregunta y otra pregunta y a ver qué yo voy a responder. Tú contar. No, porque no, así no funciona, mi hermano. Tienes que aprender eso. Tienes que aprender eso. Aquí puede subir todo el mundo, pero tienes que hacer las cosas como se hacen en un mundo civilizado. Yo soy una persona civilizada. Yo soy una persona de que le encanta la democracia. Yo soy una persona que le da la oportunidad a todo el mundo. Que hable y que deje hablar. Pero la única cosa que no me gusta, las mentiras. Cuando empiezan a decir mentiras, ahí les digo para afuera. Para afuera. Aquí las mentiras las digo yo. Más nadie. Las digo yo. Déjame ver, porque veo que tengo dos personas aquí que quieren entrar. Déjame ver. Vamos a darle la oportunidad, muchachos, de nuevo. Vamos a darle la oportunidad. Si se quedan ahí, voy a darle la oportunidad a los que están ahí. Dímelo, de nuevo. Cuento contigo, entonces, para ir a liberar a Cuba. No, no. Dime si o no, bro. No, no. Venga acá y déjame. Tú estás poniendo el tema de la edad. Tú estás poniendo el tema de la edad. Campeón, venga. Silberio Poytal Contreras, José Daniel Ferreiro. Tienes más edad que tú. Son mucho mayores que tú. Bro, eres agente tan puerto. No póngale edad, hermano. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. El hombre no tiene nada que ver con la edad. Déjame hacer tú una pregunta. Déjame hacer tú una pregunta. Si tú no estás dispuesto a dar la vida por tu patria, realmente tú no quieres la libertad de Cuba. Ok, ok. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Claro que sí. No. Entonces quiere decir que si tú estás dispuesto a hacerlo, escucha, te hice una pregunta. Te hice una pregunta. Te dice que sí. Permiso. Yo lo que quiero. Permiso. Permiso de nuevo. Permiso no. ¿Por qué tú no pones tu rostro? ¿Por qué qué? ¿Por qué tú no pones tu rostro? No te escucho. ¿Por qué no pones la cara? 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 ¿Con quién estoy hablando? Coño, hacer sería muy fácil, brother. Tú estás loco, man. Yo estoy hablando de una invasión, brother. ¿A ti no te importa mi cara, brother? No, sí. Porque se supone que los valientes como tú. Los valientes como tú. No, hermano. Ya eso está quemado. Ya eso está quemado. Los valientes como tú no tienen miedo de dar la cara y ser responsable de lo que hacen. A ver, espera. Te voy a decir una cosa. Que yo voy a... Déjame hablar, te dije. Déjame hablar, te dije. Déjame hablar. Déjame hablar. Tú me estás pidiendo a mí. Permiso, permiso. Yo te voy a hablar después. Tú me estás pidiendo a mí que yo haga lo que tú quieres que tú hagas hacer. Yo te hice una pregunta. Déjame hablar, hermano. Mi hermano, déjame hablarle. Oye. No, no estoy trasliversando nada. No, no estoy trasliversando nada. Yo no estoy permiso. Yo no te estoy pidiendo que haga nada. Permiso, mi hermano. Permiso, mi hermano. Permiso, mi hermano. Permiso. Mi hermano, mira. La libertad de Cuba va con la cara. La libertad de Cuba va con la cara. Para yo creer en ti, yo tengo que ver con quién estoy hablando en primer lugar. Yo no voy a creer. Yo no creo. Vamos a poner que yo te estoy diciendo mentira. Porque yo no sé quién tú eres, hermano. Lo que menos realmente importa aquí es mi cara, brother. Entonces, entonces, sí me importa. Sí me importa. Porque esa pregunta, esa pregunta, para que alguien confíe en esa pregunta, tú tienes que estar dando la cara como la estoy dando yo. Si tú no estás viendo, tú no estás viendo porque todas las personas que quieren la libertad de Cuba se llevan mal. Mira, mira, lo que quieren la libertad de Cuba, en primer lugar, lo primero que tienen que hacer es dar la cara. Dar la cara para que el mundo entero sepa quiénes son. Quiénes son los hombres y mujeres que quieren la libertad de Cuba y tengan su cara y su palabra y su pecho y su rostro. Solamente, solamente, ¿quiénes son los tipos que yo conozco que no dan su cara? El guerrero cubano. Gente que... Está bien, está bien. Dime, dime. Tú estás en el mismo nivel. Tú estás para mí. Para mí, tú estás en el mismo nivel de guerrero cubano. Para José Daniel Ferrer. No, no, no. Mira, a José Daniel Ferrer le importa. Es libertad para los niños presos políticos. Mira, a José Daniel Ferrer a nadie le importa. Es lo que hay. Permiso, permiso, permiso. Te escucho. Te escucho. Vamos un chance. 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 Eso es lo que hay para los comunistas. Dos, tres. Vamos. Te bajo de nuevo porque si no... Aquí no estoy pasando. Aquí en monólogo lo hago yo. Aquí en monólogo lo hago yo. Te digo la verdad, hermano. A José Daniel Ferrer aquí no le importa a casi nadie. A casi nadie. A Daniel Ferrer lo usan para el discurso político. No quiere decir que José Daniel Ferrer no sea un valiente. Sí lo es. Pero que le importe a alguien. Eso no le importa a nadie. Y si tú quieres probar que lo que te estoy diciendo es verdad, vaya a la última directa de José Daniel Ferrer antes de caer preso. Y actualmente, ¿no sabe cuántas vistas tiene? 400 vistas. Y eso hace casi tres años. A José Daniel Ferrer lo utilizaban y a él no le caía mal que lo utilizara. Porque me imagino yo que en su opinión él estaba logrando su objetivo. No, aquí José Daniel Ferrer sirve solamente para la politiquería. No estoy diciendo que él es un poli, que lo que él hace es... No, no, yo no estoy juzgándolo a él. Estoy juzgando a todos los que usan la palabra de José Daniel Ferrer. Lo usan para la politiquería. Ya le digo, no me busque a mí. Vaya a la plataforma. ¿Cuál es la plataforma de él? No me acuerdo el nombre, pero ya se me olvidó. Pero antes me la sabía. Vaya a la plataforma de José Daniel Ferrer. Y busque el último video que lo hizo, creo que fue el 9 de julio del 2021. Vaya, pues yo lo voy a buscar. Yo a cada rato voy a mirar a ver cuántas vistas tienen sus likes. Antes del 11 de julio. Ve a verlo para que tú veas. Te vas a sufrir una decepción. Los likes míos tienen 300, 400, 500 vistas. Algunos llegan a mil. José Daniel Ferrer no tiene un like que llegan a mil. Y yo no tengo el reconocimiento de nombre que tiene José Daniel Ferrer. Aquí a nadie le importa José Daniel Ferrer. Lamentablemente. José Daniel Ferrer solamente se usa para la politiquería. Vuelvo y repito, no estoy hablando de José Daniel Ferrer como persona. Estoy hablando de los que usan el nombre de José Daniel Ferrer. No vamos a joder, a ver. No vamos a joder. A ver que había un par de personas aquí que...